Primero que nada, gracias. Cuando me dijeron que llegaban, me dicen dónde los recibe. ¿Dónde los voy a recibir? En el Salón Blanco. Este es el salón donde hace años pasa la historia de Santa Cruz. Y nuestro Parlamento Juvenil tiene que estar acá. Y los quiero escuchar acá. Y más allá de que seguramente voy a hacer todas las lecturas y también del Parlamento Nacional, ¿qué rescato Santa Cruz tiene futuro? Tiene presente y tiene futuro. Y eso habla de un Santa Cruz colectivo, de un Santa Cruz que participa. De nuestros y nuestras jóvenes participando. Hace muchos, muchos años atrás, no existía el Parlamento Juvenil, pero sí nos llamaban a los estudiantes a participar. Y yo empecé participando con 14 años. Entonces vino ese reflejo. Nunca imaginé que iba a seguir participando de manera permanente en distintos momentos, en distintas etapas, con distintas alegrías y también con distintos dolores. Pero lo importante fue y es participar. Y en estos 40 años de democracia, como decías vos, el poder participar es muy importante. Para aquellos que en algún momento no tuvimos la democracia y queríamos participar y queríamos participar y teníamos ideas para poder construir de otra manera. Muchos y muchas jóvenes de ese momento pudieron construir y ayudar y participar en el país y otros no, y otros no, y otros no, y otras no. Entonces yo creo que en estos 40 años de democracia que se conmemoran el año que viene, todos y todas ustedes tienen que ayudarnos sobre la importancia de la democracia, sobre la importancia que tiene cada uno y cada una de ustedes, desde lo colectivo, desde lo colectivo, de decir estamos acá, queremos esto, proponemos esto, más allá de la idea política que pueda tener cada uno, o de la ideología o de cómo lo quiera llamar. Lo importante es que no nos lleven por delante. La política a veces es muy traviesa y se confunde con la politiquería, con aquellos que presionan para lograr tal o cual cosa. No lo permitan nunca.